¡Muy buenas familias! Estamos con Dexter PE para jugar una partida al Counter Strike, ¡Muy buenas Dexter! ¡Hola Emilio Roster! ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el fin de semana? El fin de semana ha ido genial, genial, genial. ¿Has grabado muchos vídeos? Hay muchos vídeos divertidos, curiosos, que podéis ver en cualquier canal. En tu canal no, ¿verdad? Bueno, pero en tu canal tienes vídeos muy buenos, que los he visto. Y de algunos juegos que me dan muchas ganas de jugar en cuanto los veo. Vamos a ver cómo se nos da. Este Doping Goal, en principio empieza a venir el Doping Goal. No te he visto, que vienen un montón más, a ver. ¿Vienen más? ¡Hostia! Tengo un poco de lag. Le quedaba un tiro, porque si no, yo le he dado de refilón. Le he reventado toda la cabeza. ¡La bomba, la bomba! ¡La bomba! ¡Ay, que no puedo, no llego! ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego! ¡Vamos a darle de tus huevos! 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 ¡Empezamos bien, tío! Empezamos bien, empezamos bien. No más dudas, pero venga. Ahora ya podemos hasta comprar y todo. Vamos a ver, un rifle, el M4. El más me gusta a mí. ¿El M4A1 con silenciador? Yo sin silenciador. Lleva a saco, Paco. No, yo con. Siempre con. Pierde potencia con el silenciador. Hay un poquito de lag. Sí, sí, ya. Un poquito. Hay un poquito bastante de lag. Me ha caído, ¿no? Sí. Hay otros dos. ¡Puaa! 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 Sí, sí, está ahí, está ahí. Puedes atacarle bien. La lástima es que hay un poco de lag a estas horas del día. Estamos grabando por la noche y... Y todo el mundo está jugando ahora. ¡Puaa! Madre mía. Se nota, ¿eh? Se nota, se nota. Se nota el lag. Bueno. A pesar de que tenemos... Por lo menos en mi... En mi sesión con internet de alta velocidad. Parece que aquí no sirve de mucho. Vigila ahí porque seguro que vienen a por la bomba. Sí, sí. Estaba pensándolo, pero digo, voy a ir de valiente y voy a ver si me cepille alguno, pero... Mira, no ha hecho ni falta. No ha hecho ni falta. Pues nada. Continuamos para bingo. Eh, 2-0. Madre mía. Después de lo que nos costó la última vez, ¿verdad? Buah. Yo voy a por mi M4. Ah, que te habían matado, ¿qué? Sí, tío. El lag ha aparecido y de repente me han venido dos y me ha matado. Bueno, a ver, ¿por dónde te has ido? ¿Dónde te veo? Por arriba, por... ¿Por esas escaleras? Exacto. Bueno, vamos. Voy para allá. Vamos a ver, aquí la bomba A. Parece que van a por la B. Hostia. Ya la han puesto, ¿no? Sí. La puta madre. Supongo que será la bomba en la B. La habrán puesto en la B. Vamos a ver. Tira. Por aquí, por aquí, por aquí. Bombita. Estoy a la tuya. Madre mía, el lag me está matando, ¿eh? Sí. Hay momentos muy jodidos. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a hacer un tweet, tweet. ¿Cuándo? Sí. Me envían el dinero. Se ve que están aquí. A la va. Los cojones. Me han tirado una de estas cegadoras, tío. Están todos aquí. Están todos aquí. Están todos aquí. Están todos aquí. Esto a la frente me ha pegado. Lo he notado y todo. No. Ah, venga, tío. Qué malos... Joder. Yo estoy jugando... Hoy estoy jugando como el culo, tío. O sea, hoy no estoy ni acertando nada. Bueno. Venga, vamos a ver dónde estás tú. Ah, mira, está bien. Está bien. Está bien matado también. No, no. Se me han cepillado. Vamos a comprar una granada aturdidora y una granada normal. vamos a ver, yo voy con este grupo de aquí vamos a la B yo voy el último es que voy a tropicones si, si, yo también voy a tropicones este video va a ser un poco raro no llego nunca, tío hay veces que va bien, pero hay veces que... no puedo ver si, si, va a rato lo malo es que suele ir mal cuando te encuentras con los enemigos mierda ahora va un poco raro, pero bueno bueno, he matado a uno si, están todos ahí en la puerta, ¿no? te puedes creer que no habré matado a nadie me habré quedado el último bueno he matado a dos, y me han matado a cuatro te crees que puede ser eso y encima te ponen la bomba a ver por aquí, a ver si pego toda la vuelta le habrán puesto nada, claro eh, nada, si, está nada sigue por la izquierda ahí sigue, y ahora por la izquierda por ahí, derecha estoy llegando que maten al que inventó el lag como he visto por ahí, ¿sabes? a ver voy a ir con el equipo a ver si yendo con el equipo no me matan no me matan menos coño, sígueme que yo me estoy poniendo las pilas a ver, llevo cinco mira, estos están aquí de camper en la A, tío nuestro equipo, ¿sabes? me ha parecido que había un pavo por ahí, pero creo que era de los nuestros estos están de camper aquí en la A y eso quiere decir que están en la B si, están en la A esperando mira, 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 mira uff yo creo que lo he matado era Calvin y Harry por lo menos da igual, mato a Calvin y me mata a Ron no con Coca-Cola wow, están aquí todos no, 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 no joder ¿te han matado a ti? no, pero pero parece que no les queda mucho bueno pues quiero mandar desde aquí un saludo a Adrián que es suscriptor de nosotros dos al pequeño Adrián al pequeño Adrián Adrián Genis voy a reventar para que luego le digas a mis amigos ah, mira Roster y Dester nos han saludado hombre, pues claro, lo que haga falta y hasta esta tarde aquí en casa y me está enseñando un par de truquillos bueno siempre hay que aprender de los grandes, de los pequeños de los expertos de los novatos ha sido madre mía chaval lo que hay de ahí no se mueve ni la cabeza mira, mira están en la A, ¿verdad? no que va están en la replazoleta esa ahí donde está la Virgen aquí en Valencia si por ahí no se puede entrar que madre mía hoy nos lo están poniendo difícil hemos empezado de puta madre y vamos a acabar con los Rosario de la Aurora ¿sabes? vamos palmando tío, 2-4 si son los dos o los dos primeros madre mía venga por dios que muerte más tonta que voy a tener pero tonta tonta de cojones aquí está el ron que ha puesto la bomba al cabrón y está de... se están dejando abonicos 2-5 madre mía eso es el lag por lo menos tengo la excusa por lo menos tengo la excusa me excusa ni que polla esto es cuando está tarde un rato y no se me ha dado tan mal seré yo entonces no, no, que va, que va no tiene nada que ver, si paramos juntos los dos uno al lado del otro, pero bueno, yo estoy en B controlando que no venga nadie si, aquí estamos todos van a van a, van a, está plagado mira, mira van a los cabizos joder, macho por fin he matado uno yo estoy pegándome un garbeo por aquí por lo que es la plaza central les he robado un arma que paquete la mía era muy mala hija de puta toma, una bombita gracias donde están? no sé aclaro de nada vamos a subir por aquí pues si vamos juntos algo hacemos con un equipo y a ver si alguno que nos ve alguno que nos sigue se anima y juega con nosotros al punter y formamos un equipillo guapo que nos hablen por twitter y podemos quedar un día y echamos una partidita ah si? cual es el twitter de abril nuestro? bueno pues creo recordar que el tuyo el tuyo es arroba de ester guión bajo p exacto p 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 y el mío arroba emilio roster goma ostia 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 ¿lo has matado? no quita la bomba corre eso estoy haciendo ole 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 muy bien muy bien pues igual tenemos tres puntos chato pues nada vamos juntos y ahora que tengo esta arma que esta me gusta mucho que es de los terroristas toma boli es robada de los terroristas voy a comprar las bombas que me las he gastado vale va pues te espero y vamos juntos yo creo que podíamos ir como se van hacia la izquierda mira 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 donde están yo me voy a ir directamente a guau guau vienen por allí guau me ha ocurrido nada guau ahora si que no entre el lag y uff guau jajaja ha venido bien eh si pero me he quedado me he quedado cegado también está muerto hombre yo me he quedado cegado también sabes no se ni como le he podido dar de pero falta uno o han puesto la bomba no la bomba la tenemos nosotros aquí abajo o sea que tendrá que venir que tendrá que venir alguna por ella vamos a recargar alguno vendrá algún terrorista vendrá por la bomba míralo por ahí hay hay mira ves entre los dos tío entre los dos entre los dos hacemos un equipazo que tengamos la SG 5-5-3 mira como mira como vamos remontando 4-5 vamos mira hay un pavo de nosotros que ha robado un AK hay que robar lo justo mucho pero lo justo ya le gustaría mucho de nuestros compañeros jugar con nosotros y como nosotros guau el Enriquito le molaría el Enriquito el Enriquito un saludo para los los compañeros y para los seguidores de Twitter eso es más todavía que eso los tengo hasta más cariño hostia si que se abre esta puta puerta yo sin saber abrirla ¿dónde están? están en A están en A que me mata toma bomba cagón su padre que viene 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 otro que viene otro me he quedado sin balas quería recargar los dos ¿quién ha ganado ellos han ganado ellos bueno mierda ¿qué haces tirando armas anda compras armas sin querer solo la pasta 6.000 se ha sobrado cuando entra la están ahí están ahí están ahí vale lo veo si pero se va a se me ha olvidado se me ha olvidado comprar de esos ¿cómo se llama? las granadas para para cegarlos sal amiguitos hostia se están ahí tío mira madre mía por la puertecita tú fire fire ¡hombre! hombre menos mal menos mal no aún seguimos perdiendo eh aún seguimos perdiendo Bueno, hay que remontar el vuelo, como sea Venga, let's go ¿Dónde te has ido tú? Yo me he subido por las escaleras Voy a ver Y de valiente Porque se me ha habido a comprar Bah, que estúpido soy, tío He tardado dos horas en apuntarle ¿Qué van a? No, solo es uno, tío Están en A En A está la bomba O sea, el principal es A Y tú vas hacia el otro lado Está aquí, está aquí, está aquí Sí, ahí hay dos Ostras, he escuchado He escuchado ese tiro de francotirador Ves, esta ya la tenemos perdida Están todos ellos vivos, tío No hemos matado ni uno En esta ronda no hemos matado ni uno Vaya pastel Se veía venir Se veía venir Con 12 Ahora si ganamos las dos empataríamos Tendría que haber una de desempate Si nos ganan otra, perdemos Hombre Lleva buen optimismo Bueno y creo que tenemos un nuevo gamer en la familia, ¿no? ¿Nuevo gamer? Sí ¿Qué tal, Rachel? Super Rachel Super Rachel 252 Se va a llamar Porque ya se ha enganchado a esto Y a esto de grabar Pronto tendrá Pronto se demostré jugando, grabando Ella con su canal propio Mi canal ya ha subido algún vídeo Ella y la verdad es que está funcionando muy bien con el juego de Division Hay bastantes visitas para lo pronto que se ha subido Y sí, es una chica gamer y aparte guapísima Y ella subirá sobre todo vídeos de la Play 4 Cuando la Play 4 Deseamos mucha suerte Seguro que la tendrá Y bueno, hemos perdido esta ronda No podía ser siempre fiesta Bueno, pues desde aquí nos despedimos siempre Antes de tanto Muchas gracias a los seguidores de Twitter y a los de Facebook Gracias, gracias, gracias Nos pueden seguir Que tenemos un canal que se llama en Facebook como era El mejor juego El mejor juego, sí señor Salen la setita de Mario Bueno, Rester, un placer Igualmente, hasta la próxima, Emilio